La apuesta de la Diputación de Huelva por eliminar cualquier tipo de desigualdad y discriminación ha permitido dinamizar económica y socialmente la barriada Pérez Cubillas de la capital onubense a través de un importante proyecto de reurbanización con más de 700.000 euros de inversión. En el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, la Plaza Juan XXIII ha cambiado radicalmente de imagen con la incorporación de las calles Río Turia, Ucar y las vías laterales de la plaza como espacio de uso exclusivamente peatonal y accesible. Un espacio perfectamente equipado para convivencia ciudadana gracias a la instalación de nuevo mobiliario, la rehabilitación del templete y la creación de áreas de sombra con la plantación de nuevo arbolado. En el espacio público entre las calles Ríos Ebro y Vidasoa, los vecinos ganan una nueva plaza gracias al traslado del transformador. La zona incorpora nuevo equipamiento inmobiliario urbano, vegetación y una pérgola para generación de sombra. Me parece estupendo el cambio que el barrio ha cogido, está mucho mejor que antes y me parece muy bien que el dinero que le dan de la disputación, hombre pues lo inviertan en cosas para el barrio, para mejorarlo y no como estaba antes la verdad. A mí sinceramente me parece que está mucho mejor, mucha más sombra, las aceras están bien, no tenemos el riesgo de caernos por la calle. Me parece estupendo que Europa invierta en los barrios de aquí, que parece que estamos olvidados. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por la Diputación de Huelva y la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional.